¿Sabías que Querétaro será sede de la tercera conferencia de la Red Internacional de Ciudades Michelin? Se realizará del 15 al 17 de marzo, con el objetivo de intercambiar experiencias para el desarrollo de las ciudades integrantes. ¿Qué es la Red Internacional de Ciudades Michelin? Es una red de ciudades que comparten las mejores prácticas en materia de planeación, reactivación económica, sostenibilidad y movilidad urbana. Su objetivo principal es el desarrollo sostenible y busca impulsar una agenda internacional con soluciones para mejorar la vida de las personas y garantizar el bienestar de las poblaciones del futuro. A través de buenas prácticas de estas ciudades, líderes en acción climática, competitivas, visionarias y con desarrollo económico. Con ello, Querétaro no solo será referente de desarrollo económico, también será el epicentro de las mejores acciones de sustentabilidad. Será el marco para un impulso turístico, desarrollo económico y foco de nuevas inversiones que generarán más y mejores empleos.